muy buenas en la comunidad de fc mobile hoy les traigo review bono ojo comenzamos por aquí el paso elevado de mi rival bien bono saliendo a cortar ojo nuevamente mi rival buscando y el ks y cuidado bono bono lo espera bien ahí ojo lo espera bien ahí dos pelotas elevadas bien ojo acá nuevamente y mira aquí es bastante raro ahí atajando con los pies pero bueno vamos acá nuevamente cuidado se venía mi rival y bien ojo ojo a esto achica muy bien la verdad es que es uno de los arqueros que a la hora de achicar ataja un pero demasiado la verdad que ataja un montón de ahí se darán cuenta en lo que son los clips vamos acá cuidado aquí le costó un poquito y ojo ahí no salvaba el defensor ahí bono hay que salía mal y creo que no es el único corner donde sale mal pero bueno vamos acá cuidado se venía mi rival el tiro el tiro débil ahí es tiro débil casi de espalda y obviamente esos tiros no salen bien y acá está lo que les decía ojo aquí nuevamente bono mano de mantequilla en los córner pero bueno vamos acá cuidado se viene mi rival bien ahí la defensa seguía la jugada ojo aquí viene el atajadón ahí pelota difícil y bien vamos nuevamente cuidado encaraba aquí y vamos vamos atajadón ahí ojo que ataja bastante tiro de calidad que siempre se le reclama que los alquero atajan poco tiro de calidad afuera del área y la verdad que ataja bastante acá bien cortando ahí ese centro raso al medio atajando bien ojo acá lo que dije ataja bastante ojo a eso vamos acá se venía que este tiro de calidad así que a tener en cuenta eso vamos acá nuevamente se venía mi rival ojo ahí la pasadilla y aquí hay ahí yo solamente subo los goles cuando hago revivir arqueros en las que los arqueros están flojos siento que acá pudo ser un poquito más igual tuvimos mala suerte era el único jugador rival habían 34 defensor y justo le queda el vamos acá cuidado el tiro y lo que dije en el 1 a 1 ataja bastante ojo a eso vamos acá se venía aquí mi rival acá está lo que dije otra vez opa doble atajadón ahí es que en el 1 a 1 bono la verdad es que va tremendo vamos acá se venía nuevamente un rival el atajadón el tiro mira viejo casi llega la clava en el ángulo y casi llega cada tiro libre viene el arquero bien posicionado vamos acá nuevamente córner se venía aquí le queda el rebote acá a lo que es mi rival el tiro afuera del área bien viene el arquero ahí vamos acá nuevamente cuidado centro ahí bueno pasa al medio centro como quieran llamarlo y bien reaccionando bien ojo bien reaccionando muy bien vamos nuevamente lo que dije en el 1 a 1 ataja mucho hay que tener muy en cuenta eso hay que tener muy en cuenta acá vamos a sacar el arquero mi rival se desesperaba un poco bien seguro sin dar rebote nuevamente el tiro bien ojo bien seguro el arquero la verdad es que es un arquero muy bueno eh vamos acá lo que dije en el 1 a 1 es una bestialidad viejo lo que ataja en el 1 a 1 bono es tremendo acá nuevamente con los pies atajadón ahhh viejo la verdad es que en el 1 a 1 es un yo creo que probablemente en el 1 a 1 sea el mejor arquero pero ojo a eso eh y no exagero probablemente en el 1 a 1 sea el mejor arquero sin tener el rasgo que tiene eh diogo costa por ejemplo la verdad eh vamos acá se venía mi rival aquí mi rival viejo entre que le queda el rebote y todo ahí se apuró pero bien vamos acá nuevamente cuidado ojo el tiro y atajadón es atajadón y dando rebote lejos que eso también es importante que no de rebote tan tan al medio para que le quedan a ellos nuevamente vamos acá ojo el tiro potente y bueno bien bueno bien se venía mi rival el centro el centro y ahí está ahí está reflejo aire felino o un otro tremendo vamos acá se venía mi rival y lo que dije en el 1 a 1 es un animal en el 1 a 1 es un animal el mejor arquero del juego en el mano a mano la verdad es que no tengo dudas no creo que no hay discusión sobre eso lo he probado alrededor de 30 partidos los del directo de ayer fuera de directo hoy en la mañana estuve jugando también y la verdad es que no viejo estoy segurísimo que en el 1 a 1 es el mejor arquero del juego el más completo habría que ver puede entrar la discusión con donnarumma mamá las billias y creo que no estaría exagerando si lo coloco en la discusión con ellos dos que para mí son los dos mejores arqueros del juego a lo mejor en estadísticas no está ese nivel no está esa altura pero en gameplay viejo no tiene nada que envidiarle a los dos mejores arqueros tenemos acá cuidado vamos acá a lo que es el rasgo que es pasador a distancia vamos no acá ojo 102 de g rl bow no 195 la estatura siempre es importante la estatura bien 195 imponente la verdad está ahí creo que donnarumma es 196 no estoy seguro y mamá las billy no sé si es 199 por ahí entonces es un poco más bajo que ambos pero la verdad es que ataja al nivel de ello viejo 155 en estirada está a 24 de entrenamiento rango rojo tenemos 155 en estirada tenemos 151 colocación 141 manejo 160 reflejos un número muy bueno la verdad un número importantísimo en reflejos creo que es también reflejo por lo menos para mí es probablemente la estadística más importante en lo que son los arqueros 121 empatada que es lo que el arquero despeja cuando después de que ataja así que el rechazo por decirlo de una manera cuando el arquero ataja y el balón no queda rebotando ahí para que la garra el delantero así que tenemos 101 físico que acá la verdad que no es importante eso tenemos 130 en estirada aquí ya está la la las estadísticas base 130 más los 25 126 la colocación 135 lo que son reflejos del portero patada de portero ahí lo que decíamos a la verdad que estadísticas no hay mucho que decir lo que dije pasador a distancia su valor de mercado 205 millones a este rango ojo vamos acá y si lo miramos al máximo está 200 299 millones a ver está en torno a los 290 300 millones prácticamente ahí con lo que hemos precio ahí en el medio ahí desde lo que es el mínimo y el máximo creo que es un precio por ahora bastante elevado yo creo que cuando salga lo que es la prórroga al pique el miércoles y metan todas estas cartas ahí cuando se actualice eso las cartas como nazario como 1 como no sé como canavaro todas esas cartas van a pegar un bajón porque las van a meter en ese sobre entonces se vendrá el bajón donde ya podremos fichar las nuevas cartas a la también va a pegar un bajón importante probablemente y todas esas cartas chetadas que vemos del evento nuevo viejo van a estar ahí en el sobre de prórroga recuerden el de 6000 ahí para que junten los puntitos también ahí están los dos de 1200 así que para que junten los puntos así que nada me despido cuídense que esté muy bien bueno a ver para 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 si tengo que hacer un top de porteros abajo uno lo colocó entre ahí puede ser entre el 1 y el 3 entra en la discusión para mí con donar una mamá de civil y aprobar más partidos que tal para ir a colocarle una posición ya definitiva ahora sí me despido nos vemos viejo en directo total de chau